No es culture, cultur, ni nada así, sino que es culture, 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 como si fueran dos sílabas. Y fijaos como truco, que si pensáis en colcha, pues lo pronunciaréis muchísimo mejor, ¿ok? Como una sua entonada, culture, culture, pero no es culture, no es parents o algo así, sino que es parents, parents, parents. Tienes que abrir la boca como para hacer una A, pero en vez de hacer una A, hacer una E. A, A, A. Parents, parents. Este es el sonido predominante, ya que oficialmente es un diptongo de A y sua. A, A, muy Julio Inglésia, sua. Parents, parents. Acabado con sua. Parents. Recordad que para hacer la R bien en inglés, os ayudará más pensar en una W que en una R, porque la R española no tiene nada que ver con la anglosajona. Parents no es vegetables, ni nada así, sino que es vegetables, vegetables, vegetables. Ahora que hacéis este sonido tan bien, gracias a parents, pues tenéis que morderos el labio inferior. V, V, V. Vegetables, vegetables, vegetables. Fijaos que la entonación va sobre la primera sílaba. No stress, no panic, porque seguro que os sale con la práctica. Pero si por lo que sea, tenéis prisa, estáis en un restaurante y no os queréis enredar con esta palabra, siempre podéis decir veggies. No es confortable o algo así, sino que es comfortable. 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 A ver, es una, otra vez como culture, es una sua entonada. Ok, ca, ca, ca. Comfortable. Comfortable. Fijaos que la segunda sílaba queda como absorbida por la primera. Com-f-tu-ple. 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 Y las dos últimas que se pronuncian con su-a. No stress, no panic. Si no os sale y tenéis mucha prisa, siempre podéis decir comfy. Are you comfy? But not least. En último lugar, y no por ello, menos importante, chocolate. Chocolate. No es chocolate, chocolate o algo así, sino que es chocolate. Chocolate. Como si fueran dos sílabas, ok? Chocolate. De hecho, os ayudará colocar la boca como para hacer una A, pero en vez de hacer una A, tenéis que hacer una O. O, O, O. Chocolate. Anyway, practice makes perfect. No stress, no panic. En inglés es fundamental equivocarse. Porque es así como se aprende. Es un libro cada semana. Así que ánimo para la semana que viene. Y por favor, como siempre, no dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. Ya que así, entre todos, aprendemos el inglés que no se aprende en clase. Y mucho más en el book de Amanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!